Vamos a hablar de las aplicaciones de google y su uso en la educación. Queremos conocer las aplicaciones de google que ya es más que aplicaciones simplemente es todo un ecosistema tecnológico alrededor de los ordenadores, los móviles, varias cosas y su uso específico para la educación. Bien, para eso empezaremos con una introducción que será irnos a google y darle a este botoncito de aquí. Aquí nos dice ya pues google plus, las búsquedas, youtube, los mapas, la tienda de aplicaciones de google que es google play, google noticias que en españa no funciona, gmail, el correo, el drive, que es donde están también los documentos en el calendario, pero si le damos aquí a más, tendremos el traductor, los libros, pero si le volvemos a dar aún más nos llevará a esta página donde está todas las tecnologías que tiene ahora mismo disponibles google, donde está el navegador chrome, la barra de herramientas, los marcadores, bueno, tema de la búsqueda para móviles, los mapas, luego herramientas como adwords para poner anuncios, google my business para anunciarse en, realmente esto es lo que le da de comer a google, los anuncios, el google my business es para anunciar los, que los negocios se anuncien en las búsquedas locales, el adsense es para obtener ingresos metiendo publicidad en tu blog, por ejemplo, luego youtube, el google books que conocemos, la búsqueda de imágenes en la web, la búsqueda de vídeos, y casa que es la herramienta de almacenamiento de imágenes integrada con google plus, el tema de mapas, panoramio que son las fotos que están encima de las, del google, de los mapas de google, perdón, google earth, la aplicación de mapas 3d de google, búsqueda personalizada, el google académico o google scholar para buscar artículos científicos, google shopping que es para poner productos en, en la publicidad en el buscador, google trends o tendencias de búsqueda que te dice que palabras se están buscando más en un sitio, luego ya todo el tema de oficina que es lo que más veremos aquí de, y de productividad que son los documentos de google, el correo de google, el disco duro de almacenamiento de red en google, los formularios que nos permiten recoger datos, las hojas de cálculos en red, presentaciones, dibujo, todo lo que es el suite ofimático que tiene también microsoft, pues lo tenemos aquí, un calendario de google muy potente en red, luego pues para el traductor que ya conocemos, google sites para hacer sitios de google, google plus la red social, los grupos de google que nos permiten tener listas de red de distribución donde discutir de un tema, blogger que es la plataforma de blogs de google, los hangouts que nos permiten comunicarnos con otra gente y tener videoconferencias de hasta diez, y código de google, como veis todo un universo de aplicaciones al que después además le sumaríamos los tables de google con android, otros desarrollos de hardware, etcétera, y todo esto obviamente se puede utilizar muy bien en educación y de esto tratarán en los siguientes vídeos.